Muy buenos días, saludarlos a ustedes y a todas las personas que nos escuchan a través de estos importantes medios. Primero, dejar claridad que nosotros somos los accionantes de... ya viene varios años en conjunto con la comunidad. Aquí realmente lo que se busca es garantizar los derechos colectivos de las personas que viven en los alrededores de este lugar. Primero, obviamente en conjunto con el señor Goyeneche, que es el coayudante de la Acción Popular. Por ejemplo, esta sentencia de segunda instancia ya lleva más o menos 7 años, en la cual lo que busca es la apertura de esa vía y la construcción de este puente aquí en la S. Realmente, pues ya eran dos veces que hemos venido a realizar la verificación o que se ha fiado fecha por parte del juez administrativo para la verificación del cumplimiento de esta sentencia. Desafortunadamente, pues a la fecha, pues se encuentra casi en iguales condiciones. Entonces, pues el señor juez ha tomado la iniciativa de iniciar el incidente de sacato, obviamente en contra de quien representa a la administración del municipio de López. ¿Cuáles son las explicaciones que ha entregado la administración municipal para no ejecutar esta obra? Mire, les soy muy sincero, nosotros en temas administrativos no entramos, porque lo que nosotros hacemos es simplemente la acción popular y hacemos la verificación, solicitamos ciertas pretensiones. Y obviamente la apertura de la vía y la construcción del puente. Y el señor juez, en segunda instancia y en primera instancia, pues ordenó realizar estas obras. Ya el tema administrativo, yo entiendo que se han hecho varias cosas por parte del municipio, darle facultades extraordinarias al señor alcalde para la compra de un terreno. Se han venido ejecutando, digamos, algunos recursos en la apertura de la vía. Y adicionalmente lo que se expuso por parte del apoderado y el delegado del señor alcalde es que existe ya un contrato de obra de la construcción del puente. Pero realmente, digamos, esos temas administrativos son temas internos del resorte de la administración municipal. Y lo que nos corresponde a nosotros como defensoría, como accionantes, es la verificación del cumplimiento del fallo de la acción popular, que es la apertura de la vía con su pavimentación y obviamente la construcción del puente en este sector.